Lo han solicitado y con todo gusto, Ariel Pérez nos complace. ¡Nos vamos! Se llama El Solitario. Lo conocen como el diario de Chino y el Pata. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y le daba una traición y gran sufrir, por eso quisiera ya ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer, mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. ¡Nos vamos! Soy el Shelby. ¡Nos vamos! 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 Este es el sistema de audio, iluminación y video, Ariel Pérez.